¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el legendario piloto estadounidense Mario Andretti, porque Mario Andretti se va a subir a un coche de Fórmula 1 en este 2022 y bueno, como sabemos la leyenda del automovilismo norteamericano llega a un acuerdo con la escudería McLaren para subirse con 82 años de edad a uno de los coches actuales de Zac Brown y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos tanto McLaren como Andretti vuelven a confirmar su buena relación en el mundo de las competencias de automovilismo, el director ejecutivo de la prestigiosa empresa de automovilismo Papaya, Zac Brown se apostó con Mario un asiento Fórmula 1 en modo de exhibición a finales de esta actual temporada 2022, ya se sabe que el empresario y piloto, el empresario norteamericano es un hombre de palabra, la presencia de la familia Andretti en el reciente Gran Premio Miami sirvió para cerrar grandes tratos en todos los sentidos, mientras que Michael recorrió el paddock entero en busca de firmas para ingresar en el campeonato de Fórmula 1 con su propio equipo, su padre se rodeó de grandes campeones históricos a lo largo del reciente fin de semana, constantemente Mario compartió varios momentos con personalidades tales como el inglés Jackie Stewart o el brasilero Emerson Fittipaldi, ambos campeones de la Fórmula 1, ya en la jornal Domingo Andretti fue entrevistado a pie de pista por Martin Brandl, a la derecha de Mario se encontraba el jefe del equipo McLaren Racing, como sabemos el ex periodista británico y ex corredor de Fórmula 1 bromeó acerca de la posibilidad de que Mario volviera a competir con un coche de competición actual pese a su longevidad, y no obstante el campeón mundial de 1978 no dudó en su respuesta y esto fue lo que él aseguró, me subiría a uno si me lo permitieran, ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, me gustaría hacerlo antes de ser demasiado viejo, bueno, como sabemos, Brown escuchó la conversación e intervino, esto fue lo que dijo el CEO del equipo domicilado en Walking, siempre he querido que Mario Andretti pilotara para mí, sabes que lo intentaremos en Austin, pero tenemos que apostarnos algo porque eso es lo que hago con mis pilotos, bueno, en resumidas cuentas veremos a Mario Andretti subido en Fórmula 1 actual, bueno, siempre y cuando el ganador de las 500 millas de Indianápolis y el ganador de las 24 horas de Le Mans cumpla con la exigencia que se revelará tarde o temprano el bueno de Zack, bueno, si la FIA estaba mostrando posición a Andretti, se toma dos tazas, Mario tal vez estará pilotando un coche Fórmula 1 en el circuito de las Américas, o sea, en el circuito de las Américas donde se desarrolla hoy en día el Gran Premio Estados Unidos Fórmula 1 en este mismísimo año, mientras que su hijo probablemente ya haya conseguido crear un equipo Fórmula 1 antes, incluso a la fecha de la más que posible exhibición con uno de los mejores pilotos de la historia del deporte motor, y es que con Brown los sueños se cumplen, y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.